Bueno, te vamos a explicar como para que entiendas qué es lo que pasó en estas horas. Calor, humedad, potencia de la atmósfera, tormentas convectivas. ¿Qué significa esto? Que la atmósfera tomaba calor y humedad y tiene esa potencia para que, te lo explico de esta manera, la nube suba, 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 suba hasta el punto de congelamiento donde se genera el granizo, ¿sí? Y que esto pueda caer. Hoy estaba todo dado para que pase. En Rosario pasó, por suerte en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, no pasó, pero igual, insistimos, hasta las 11 sigue la alerta meteorológica. Atentos, a estar muy atentos a lo que pueda pasar y sobre todo a las tormentas que pueden ser localmente intensas y más que nada al viento.